Atención chicas solteras, ha llegado lo más nuevecito para que muevas la cadera y muevas la cintura Y es el paso de la metralleta, Jumbi Primera Te traigo para ti El paso de la metralleta, la metralleta, la metralleta Te traigo para ti El paso de la metralleta, la metralleta, la metralleta Y ya sabes quien soy yo Piri Primera Te traigo para ti El paso de la metralleta, la metralleta, la metralleta Te traigo para ti El paso de la metralleta, la metralleta, la metralleta Dispara Ra, 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 ra Y para que lo goces, José Luis Rodríguez Te traigo para ti El paso de la metralleta, la metralleta, la metralleta Te traigo para ti El paso de la metralleta, la metralleta, la metralleta Dispara Dispara Ra, 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 ra Rica, ra, 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 ra Rica Rica Sabroso A, 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 a Eso, eso Otra vez Ay Ay ¡Échale, Viri! ¡Échale, Viri! ¡Aguas que te disparo!